mitad doble raya inyección sus van a 2020 un poquito de reggaeton y se sube y se sube ¿no? fácil 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 hace un remeneo remeneo pero desde aquí arriba ya no lo veo yo esto eh al igual que has dicho que no te vas a acabar la birra la dejas la dejas esto queda registrado eh lo habéis visto todo eh no te vas a acabar el pantano de esa belleza nos hemos pegado un baño en el acojonante un agua azul turquesa de tunia estaría fría ¿no? estaba de muchísima madre es un embalse ¿no? tu amo rebote con unas de ojo de manga siempre 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 tiene algo guardado el cabrón mira aquí los alcohólicos daros el Borja que cada vez va en aumento el Borja que cada vez va en aumento el Borja que cada vez va en aumento el Borja que da cada aumento de buen año para navidad no lo comemos ya tenemos los contenedores al centro ya pensaba ir demasiado ahí es donde me he hecho daño al menos el que son a ver el principio no se puede tocar la moto no, ya ya se puede tocar la moto no, ya, ya, no no, y no se puede tocar la moto aquí Lnos y Como la has salvado, tío ¿Ves? Lo que te digo es una doble pared ¿Y quién sabe? ¿A qué hora vas a ir? ¿Yosú? Déjame ver dos, tres motos Ya te da vos, vete yendo tú Para el gol, vete yendo ¡Maza! A las once ha pasado Mario ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Maza, manita! ¡Maza, manita! ¡Maza! 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 ¡Ahí va! ¡Qué bueno! ¡Oh, qué putada! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, ven! ¡Mira! ¡Por lo menos no la quedó la boca! ¡Olé, qué buena! ¡Vamos, Iñaki! ¡Olé! ¡Vamos, vamos! ¡Olé, qué buena! ¡Olé, qué buena! ¡Olé, qué buena! Ve a ver que tal se da ésta ¡Olé! 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 ¡Vamos Sandra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena Sandra! ¡Buena! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya parco en la ruta. No, ahora hace yo perito yo. Silvia está. Parece que ya no por una burro. ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! muy lento cuidado eh, es que no estamos convencidos muy lento ¡Vamos! Avivar ¡Vamos! ¡Más bien! ¡Vamos! ¡No se puede! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vole! ¡Vole! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Venga, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Buena, buena! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Aquí no hemos chile para arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, esto! ¡Vamos, Miquel! ¡Venga, Miquel! ¡Venga! ¡Venga, Miquel! ¡Venga, Miquel! ¡Venga, Miquel! ¡Vamos, Miquel! ¡Vamos, Miquel! ¡Va a pasar la piedra, Miquel! ¡Venís, Maté! ¿A ver, y sartiste? ¿Mm? ¿Sartiste? ¿Qué es lo que pasa? ¡Venga! ¡Ay! ¡Venga, Miquel! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arránca. Arranca, sube. Arranca, maraca, patarras. ¡Auncio! ¡No me escucho en el que está! ¡No! 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 ¡Mario! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy buena, tío! ¡Muy buena, venga! ¡Venga, Paul! ¡Vamos, vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Saca la moto, sácala! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Xavi! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Xavi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Apargarlo, güey, ¿eh? Vamos a pegar. ¡Oh! ¿Qué vais a ver nada? Oye, en América, chopearte. Ya está adentro. Toma por culo. No sé qué me dañó ahí, que no lo tengo atrapado. A ver, uno está de mi mano, ¿eh? No, 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 no. Apargarlo, güey, güey, güey. ¡Vamos, Ale! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Venga, Pol, venga, Pol! ¡Venga, Artista! ¡Venga, Artista! ¡Venga, Pol! ¡Venga, Artista! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga, Brett! ¡Vamos, Brett! ¡Vamos, Brett! ¡Venga! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Vamos, Brett! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡ĒJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ¡Vamos, Alex! ¡Vamos ahí, Alex! ¡Buena! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Bueno! ¡Vamos, Alex! ¡Bueno, Alex! ¡Bueno, Alex! ¡Bueno, Alex! ¡Bueno, Alex! ¿Quién es? ¡Bravo! 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 ¡Gracias!